Para mí es muy importante porque César nos cuenta una historia muy antigua. En Inglaterra se ve que se han encontrado árboles milenarios de este tipo, cabeceros, ¿verdad? En francés dice tronche. Estos árboles los han datado con el carbono 14 y han descubierto que tenían una edad de 3.400 años. Y bien, creo que en Francia todavía se practica esta técnica de tratamiento de los árboles y que creo que es muy importante para la agricultura hoy en día. Y para que aquí también lleguemos a tener árboles tan longevos, hecho que pasa por el reconocimiento de su valor, es por lo que trabajan muchos aragoneses y en nuestra zona, personas vinculadas a la conservación del medio natural y asociaciones como el Centro de Estudios del Giloca. Este sábado 25 de octubre se celebra la sexta fiesta del Chopo Cabecero, en Treblesa y Huesa del Común. Acercarse hasta allí merecerá la pena. A las 10 de la mañana comenzará la excursión por la ribera del río Aguas Vivas, donde además se podrá disfrutar de una panorámica de elocino y, por supuesto, de las choperas de cabeceros que por allí se encuentran. Silofore estará una demostración de escamonda y quien lo desee podrá visitar el Molino Harinero o el Museo de la Carpintería de Blesa. Tras varias paradas para observar diferentes chopos cabeceros, y esto ya en coche, se dirigirán a Huesa del Común, donde a las dos menos cuartos se conocerá el fallo del primer concurso de fotografías sobre el Chopo Cabecero, organizado por el Centro de Estudios del Giloca. Tras la comida popular, que será a las dos y media en el pabellón, se entregará el título de amigo del Chopo Cabecero 2014, que este año recae en Helen Reed. Ya entrada la tarde nos esperan conciertos y, por supuesto, el poder compartir opiniones sobre la sexta fiesta del Chopo Cabecero y sobre los últimos pasos en pro de la conservación de esta fuente de biodiversidad, que además es parte de la historia de estas zonas rurales.